Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoEx Hoy os traigo mi opinión personal sobre el HTC One A9 después de un mes de uso Bueno chavales os voy a contar un poquito este terminal durante un mes de uso como lo he usado yo, como me ha servido y las cosas buenas que tiene las cosas malas y las pegas es como un vídeo de opinión son las típicas impresiones finales que suelo hacer, realmente este vídeo lo he copiado de El Camión Aeroguit él hace las impresiones finales y yo voy a hacer mi opinión bueno, las redes de diseño son muy parecidas a las de iPhone, aquí la gente espera quejarse de que se parece a un iPhone que si, bueno, si a todo el mundo a casi todas las personas le gusta un iPhone la ley de diseño que tiene y como full user y como funciona un iPhone pues si copia el diseño, cual es el problema si fuera que copiar un diseño malo pero copiando un diseño que gusta yo no veo ningún problema, o sea que el diseño me gusta bastante material de construcción también me gusta bastante porque es el típico aluminio o metal como quieran llamarlo y esas son las típicas bandas que son de las antenas a ver, cosas que me rechinan un poquito os cuento un poco este botón que está abajo es el botón de sensor de cuello de acilares que va muy rápido, o sea, tú lo pulsas y se desbloquea al instante pero al mismo tiempo hace de botón de home o sea, si por ejemplo vamos a una aplicación estamos en la cámara y yo le doy aquí va al botón de home y si estoy aquí y le doy aquí va al botón de home entonces los dos hacen de botón de home si los dos hacen de botón de home ¿para qué pone ese botón de home? quita el botón de home luego dos espacios aquí inmensos grandísimos que pueden servir para poner el botón de multitarea y el botón de retroceso o sea, dos espacios aquí grandísimos el logo HTC lo han puesto ahí porque tenía un espacio tan grande que yo creo que han dicho vamos a meter el logo aquí para que se adaptó el cantazo el logo podría haberlo puesto perfectamente aquí arriba y bajar estos dos botones abajo y entonces hubiéramos disfrutado totalmente de la pantalla es una pantalla de 5 pulgadas han cambiado la tecnología ya los IPS, ya los AMOLED o Super AMOLED como la quieran llamar de 1920 x 1080 o sea, es una pantalla que es Full HD y que se ve muy muy bien los niveles de vídeo son buenos lo que pasa que el nivel de menos brillo el de menos como que está muy alto o sea, muy alto cuando es de noche, estás en la cama mirando ilumina demasiado entonces tiene que haber reducido un poquito el nivel de brillo el de bajo, tiene que haberlo reducido un poquito otro detalle que me rechina también un poco es los conectores de trabajo si los veis están puestos el puerto micro USB el conector de 3.5, el auricular y el altavoz está todo como descuadrado es como, hay apegote, mal puesto joder, tanto cuesta poner el micro USB en el centro en el centro, no, lo ponen a un lado luego el puerto de ya 3.5 en vez de estar centrado también está como para abajo está como todo mal como que no puedes así de golpe se raya bastante se raya bastante si queréis comprar un terminal yo diría que compréis el que es color metálico que es como plata este como gris espacial se raya en cuanto se cae aquí ya tengo algunas rayaduras o sea que se raya bastante en fluidez fluye perfectamente va con el Snapdragon 615 de 8 núcleos en 4 bits y 2 GB de RAM bueno, eso es indiferente corre perfectamente lo juego lo fluye perfectamente va muy fluido lo único que yo no acabo de entender es como HTC saca un teléfono ahora teniendo el Book Insignia su flash y le tiene el HTC One A9 o sea, el HTC One M9 y de repente sacas el teléfono que no viene a cuento la batería de 2150 mAh muy, muy corta al mediodía tienes que cargarlo eso lo han querido hacer muy fino porque tiene 7,6 milímetros de grosor lo han querido hacer muy fino pero que se va es que la batería no te dura nada la capa HTC Sensen sabéis que es una capa que está muy bien fluye muy bien tiene los temas que me gusta mucho que puedes cambiar de launcher de iconos de pad de iconos pad de sonido tipografía fondos está bastante bien y está incluido dentro de HTC Sensen la versión que corre de Android es 6.0 más malo pero prácticamente no te das cuenta de qué versión es porque como corre Sensen por encima la cámara de 13 megapíxeles normalita es una cámara que hace fotografías en luz muy buenas pero en oscuridad como que rechina no sé qué le pasa a HTC que no acaba de cuadrar en el tema de las cámaras que si el Ultra Pixel ahora quito el Ultra Pixel y pongo esto el HTC One M9 la cámara era peor que la del M8 es como un poco extraño no sé qué pasa con HTC que no acaba de dar el punto exacto luego otra cosa que tiene HTC que es precios de iPhone 600 y pico de euros y pasa un año y sigue valiendo 600 o 549 o algo así no se devalúa el precio a ver hay otras alternativas por este precio que son más reales que este terminal pero bueno no son todo cosas malas a ver la capa fluye muy bien el botón va perfectamente aquí es el botón verdad el dedo siempre va perfectamente aquí está como estriado no estas típicas estrías que no te das cuenta que eran como súper pequeñitas no, no estrías de verdad que tú te das cuenta pones el botón de power o pones el botón de subir y bajar el volumen dos ranuras tarjetas nano SIM y tarjetas micro SD que no queje muy fino que echa así un nivode y no se puede meter tarjeta micro SD si HTC demuestra que se puede meter tarjeta micro SD hasta 2 celabays o sea que está bastante bien bueno más cosas que contaros en conectividad wifi bluetooth 4.1 no tiene NFC no tiene radio FM tiene GPS tiene GLONASS y tiene RISEL T4G a ver el NFC no es que sea muy allá pero bueno a ver le he metido un que sea una radio FM es como un gama media media alta pero con precio de alta es como un pequeño híbrido diseño muy bonito os digo a ver os dejo aquí un enlace en la descripción para que lo podáis comprar en una web fiable a ver es muy bonito de hecho mucha gente cuando me lo ha visto por acá dice ¿es el nuevo iPhone? digo no es un HTC joder pues es igualito con iPhone porque se parece mucho a iPhone o sea que el diseño es muy bonito la pantalla se ve muy bien 5 pulgadas el sensor de huellas dactilares es muy rápido es muy fluido es muy fluido pero lo que digo si te compras cómprate el gris en el que esté color plata porque se raya bastante lo de los conectores no es que sea una roga rafal pero bueno joder haber puesto los conectores donde van cada uno en su sitio el me gusta más separado que por ejemplo arriba vaya el de auriculares y abajo el del puerto micro USB para ponerlo en un dot pero como digo que es un terminal que está bastante bien para comprar estas navidades lo único que hay que mirar bien los precios os voy a dejar un enlace abajo de un precio bastante asequible porque he visto web que lo ponen a 650 euros bueno chavales si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo síguenos en Facebook síguenos en Twitter hasta luego chavales un me gusta chavales un me gusta